Cinco días de la semana son estudiantes, enfermeros o instructores, pero los jueves y sábados se convierten en bomberos de tiempo completo. Bueno, soy estudiante de la licenciatura de Derecho, aún estoy estudiando, entonces yo por mis tardes, cuando tengo mis tiempos libres, estoy en esta parte. El equipo de bomberos voluntarios de Michoacán, IAP, está conformado por 22 elementos que se dividen en dos turnos de 23 horas, dando servicio al sur de Morelia y las carreteras aledañas. Se conforman como institución de asistencia privada que no recibe ningún tipo de apoyo económico por parte del gobierno, por lo que no tienen un sueldo. Más que un empleo, para ellos es una pasión que desempeñan con mucho entusiasmo pese a las carencias. Por nosotros son equipos que nos donaron de Estados Unidos hace mucho tiempo y unos ya están rasgados, otros tienen diversas situaciones. Que para ellos ya no funcionan, ya no son funcionales, pero para nosotros sí funcionan. No hemos tenido ningún incidente con alguno de los compañeros, afortunadamente. Y qué bueno, porque no tenemos seguro social, insiste, algo. Marvin, José e Isaac han dedicado dos, cuatro y tres años a ayudar a la ciudadanía acudiendo al llamado sin pensarlo dos veces, como fue el caso del gran incendio en una fábrica en Ciudad Industrial en 2019. El equipo de protección, camiones y muebles con los que han conformado una estación improvisada a la orilla del libramiento de Morelia, los han recibido gracias a donaciones. Inicialmente dormían a bordo del camión y en una casa de campaña. En esta parte es donde descansamos y aquí afortunadamente hace unos días hicimos una publicación donde requeríamos del apoyo de la sociedad para unas literas. Aquí ya las vemos hechas realidad. Antes dormíamos en el suelo. Aquí tenemos un pequeño almacén. Tenemos un poco de los equipos que usamos y lo que tenemos. Y de este lado tenemos lo que viene siendo nuestra aula de capacitación. Sesiones, exposiciones que hacemos cada ocho días de manera teórica y lo cual pues después salimos a campo a practicarlo. Nuestra pequeña alacena, la parrilla, un tanque de gas, un horno de microondas y un refrigerador. Y pues esta es nuestra sala de estar, donde aquí convivimos, pasamos momentos de risa, distracción. Y cada quien también va contribuyendo de su casa, ¿no? Oye, mi mamá me regaló tal sartén, un topper, un vaso, un plato. Sin embargo, las carencias prevalecen. Solo cuentan con 10 equipos de protección, 3 camionetas, un camión y una ambulancia descompuesta. Sin contar que el gasto para el mantenimiento de las unidades y combustible es muy elevado. Tenemos un programa de ahorro, si le podemos llamar así, que semana a semana estamos aportando para poder tener un fondo y poder comprar o obtener lo que es el combustible. Es por ello que los bomberos voluntarios de Michoacán solicitan a la ciudadanía continuar apoyando con cualquier tipo de donación, desde despensa, comida, equipo o hasta recurso económico para reparar y abastecer las unidades. Permitiéndoles, así, seguir brindando servicio de manera altruista. Si deseas ayudarlos, puedes ponerte en contacto con ellos por medio de la página de Facebook Bomberos Voluntarios de Michoacán y app, llamando al número telefónico 44-31-3103-38 o acudiendo a sus instalaciones en la desviación a la Calzada La Huerta sobre Periférico Paso de la República los días jueves y sábado. Para Meganoticias, Marbel y Gárnica.